Aunque no existen cifras exactas de cuántos discapacitados hay en el país, censos anteriores señalan que son 244 mil. El Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad con AIPD asegura que podría haber más. En nuestro país hay dos referencias, fíjese, una del censo del año 2007, que habla que hay 232 mil personas, que es el 4.1% de la población del censo. Pero también este dato debe de ser actualizado porque el mismo Registro Nacional de Personas Naturales habla de una cifra de 244 mil personas mayores de 18 años. Entonces hay una deuda histórica en cuanto a establecer una cantidad o la población concreta que hay de personas con discapacidad que se presume que es mayor. De este universo discapacitado no hay certeza de cuántos laboran en las diferentes empresas, dice la funcionaria. Es bien difícil que yo le pueda dar un dato en este sentido, pero resulta que hay alguna información en el Ministerio de Trabajo, pero está todo como un poco disperso, hay que unificar, porque las personas con discapacidad no solamente están incorporadas dentro de un trabajo formal, llamémosle así, en una empresa pública o privada, sino que también se desempeñan en negocios propios, en cooperativas, en asociaciones. Entonces es bastante disperso la población en las diferentes actividades como autoempleo, emprendedurismo, y sí le quedó en deber esa cifra para cuando tengamos la encuesta. La directora da cuenta que por lo menos un discapacitado de cada 25 debe trabajar en cada empresa. La ley de equiparación de oportunidades es un marco legal donde se requiere y se exige tanto a la empresa pública y a la empresa privada que de cada 25 trabajadores una persona tiene que ser persona con discapacidad. Luego todo comienza por el proceso educativo. El Ministerio de Educación tiene una política de educación inclusiva que permite que en todos los niveles del sistema educativo las personas con discapacidad tengan acceso a estudios, a desarrollarse académicamente en todos sus niveles. Entonces sí hay todo un proceso de inclusión, obviamente que hay que fortalecerlo. Seis ministros, la Secretaría de Inclusión Social y varias personas con discapacidad forman el Consejo que hace esfuerzos para dar oportunidad laboral a este sector. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.